¡Suscríbete al canal! Te extraño mucho Yo te llamo ahorita mi amor, cuando llegue a donde voy a ir, yo te voy a llamar, ¿está bien? Papi quédate un ratito, mamá, quédate aquí hablando Hola a todos, que el Señor me los bendiga, quiero que le presten atención a todo lo que diga Me tomo mucho trabajo para hacer esta canción, pero quiero que sepan que abierto está mi corazón Agradezco a tantos por la ayuda que me han dado, si no fuera por ustedes no lo hubiera alcanzado Pero a la misma vez quisiera pedir perdón, porque tal vez de mi persona no les he dado lo mejor No les he dado el tiempo, a otros más cariño, reconozco que hasta a veces me comporto como un niño Admito soy un ser humano con tantos defectos, aunque al que vende la tarima es un joven con talento Han sido un sin número las veces que he fallado, he tropezado en el camino pero me he levantado Y no ha sido por mis fuerzas, ni por mi valor, ha sido solo por su gracia y su incomprensible amor Con el corazón abierto y el alma también Hoy les diré cuán agradecido estoy Que perdonen lo malo y que valoren lo bueno Y haré el esfuerzo para ser una persona mejor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Tengo el corazón abierto Perdón a mis fanáticos si el corazón les roto Por no darle una firma o no tirado una foto Espero que me entiendan, no me dejen de querer Si no pude chocar sus manos o contestarle un email Perdón a mis amigos si no han sabido nada Porque me fui de viaje y no les devolví llamada Por no compartir como antes y olvidar sus cumpleaños Quiero que sepan que los amo y que también los extraño Perdón a mis hermanos si tal vez le ha hecho falta Un abrazo, una visita, una llamada, una carta Ustedes saben que siempre contarán conmigo Que más que un hermano también tienen un amigo Perdón papá y mamá por compartir pocos minutos Los domingos por las tardes pero como los disfruto Gracias mami por tu amor y papi por tus consejos Si no fuera por ustedes no hubiese llegado tan lejos Con el corazón abierto y el alma también Hoy les diré cuán agradecido estoy Que perdonen lo malo y que valoren lo bueno Y haré el esfuerzo para ser una persona mejor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Tengo el corazón abierto Perdón mi vida porque no he estado en momentos en que me has necesitado Y no he tenido el tiempo para dedicarte por estar montado en un avión Gracias por comprenderme Eres una bendición Mi reina que tratas a tu rey con excelencia En nuestros tiempos difíciles has tenido la paciencia Has estado en lo bueno También en la tormenta no te cambio por ninguna Solo tú me complementas Perdóname hijo mío De pronto yo desearía que papá pudiera estar contigo todos los días Con no estar cuando tu primera palabra dijiste Y no ver cuando tus primeros pasos diste Se amo hijo y aunque sé que no me entiendes Cuando tú me necesites te aseguro estaré siempre Y aunque no pueda compartir contigo a cada segundo Te prometo que seré el mejor papá del mundo Con el corazón abierto Y el alma también Hoy les diré Cuán agradecido estoy Que perdonen lo malo Y que valoren lo bueno Y haré el esfuerzo Para ser una persona mejor Aquí estoy Aquí estoy Tengo el corazón abierto Gracias padre Porque me has puesto en el camino Gente que a pesar de mis defectos Han sabido amarme Gracias Magnimontes Gracias 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 Gracias